Es el comienzo de una obra que hace, según algunos vecinos, 50 años que la están pidiendo, para nosotros desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, pero además desde el punto de vista productivo y por ende económico, es una obra vital, que conjuntamente con alguna obra vial, de caminería, y eventualmente, y ayer estábamos con una reunión al respecto, si logramos que se termine, que se realice la hidrovía de las lagunas, y eventualmente el puerto en el Tacuarí, yo creo que hay un cambio... ¿Cómo está el puerto en el Tacuarí? Déjame terminar, estás más ansioso que yo. Es un cambio sustancial en esta zona, así que estamos muy entusiasmados cumpliendo este compromiso, que ya lo hicimos en el 2014, después en el 2019, que, insisto, con el resto de las obras puede ser transformadora de esta región. Tú me preguntabas cómo está el puerto Tacuarí. Obviamente está entrelazado la hidrovía de las lagunas del puerto Tacuarí. Carecería de sentido el puerto si no se hace la laguna, entonces no se hace la navegabilidad o la hidrovía de las lagunas. Van a ir de la mano. Tengo entendido que el gobierno brasileño, así me lo manifestó el embajador nuestro en Brasilia, así me lo manifestó el subsecretario de transporte que está viajando seguido a Brasil por este tema, lo ha puesto dentro de una obra, obras principales. Entre otras cosas porque el presupuesto brasileño no es una obra de gran porte en lo que hace a la economía. Pero es una obra fundamental para esta región, así que estamos bastante entusiasmados. Estás viendo un poquito de esto, presidente. Los exportadores y el turismo han puesto una alerta, una luz amarilla por el dólar. Sí, es cierto. Obviamente hay movimientos de la moneda a nivel global que nos afectan. Algunas medidas se pueden tomar. Estamos con una baja significativa en la cantidad de días. y bueno, esperemos que la moneda cambie, sobre todo para esos dos sectores que es tan importante un dólar con otro precio. ¿Puede haber medidas para el turismo? ¿Puede haber medidas para el turismo? Se esperaba que fuesen anunciadas ayer. No, no. Ayer lo que se dio, al igual que el año pasado, es una presentación de los resultados económicos comprometidos. Porque uno qué hace en un gobierno? Compromete cosas y después tiene que contar los resultados. Yo creo que la presentación de la ministra de Economía ayer fue contundente. Todos los compromisos asumidos en la rendición de cuentas y algunos antes en el presupuesto, se cumplieron y con creces. Eso que habla del cuidado de los recursos de los uruguayos. El cuidado de los recursos que se necesitaron gastar y mucho. Yo no quiero redundar lo que dijo Azucena Arbeli ayer, pero el Uruguay, el gobierno uruguayo, los recursos uruguayos, 1.700 millones de dólares se va llevando la pandemia. En un país que estaba endeudado, en un país que tenía déficit, en un país que estaba complicado. No solo se apoyó a MIPIMES, a productores, en el tema de las garantías, en el tema del seguro de paro, sino que además hubo una fuerte apuesta social. Aquellos más vulnerables y más desprotegidos. Además de eso, como si fuera poco, se cumplió con el compromiso que muchos no creían. ¿Cuál era? ¿Qué escuchaban ustedes en la campaña electoral? De economistas, de hoy gente que está en la oposición, ¿qué decían? Si gana la coalición, van a poner impuestos. A lo largo y ancho del mundo, en muchos países, para sostener y sustentar los gastos de la pandemia, se pusieron impuestos. Se gastó dinero o se invirtió dinero en la pandemia. No se pusieron impuestos y además se cumplieron con las metas fiscales. Eso habla de un respeto al dinero público, al dinero que todos los uruguayos pagan con impuestos. Ahora la oposición dice que se ha perdido poder de compra, tanto de los salarios como de la jubilación. Se perdieron trabajos. Se tuvo una cantidad importante de uruguayos en nivel de pobreza. Por supuesto, es una crisis mundial, es una pandemia. Ahora, cuando uno ve que tenemos un desempleo que es sensiblemente más bajo que el de febrero del 2020, febrero del 2020 excedía el 10%. Hoy estamos en el 7, 7 y poco. Cuando de esos uruguayos, lamentablemente, que han caído en el nivel de pobreza, ya la mitad ha salido de ese registro, es importante, porque son familias, son niños. Cuando ayer la ministra de Economía daba el número de niños que han salido en nivel de pobreza, que es un número inferior antes de la pandemia, primero, no nos conformamos. Yo creo que un gobernante nunca debe conformarse. Siempre tiene más para hacer. Ahora, es claro que el esfuerzo se hizo y que los resultados objetivos, o sea, los números no se pueden discutir. Mi presidente, el... La asesora de vacunación acaba de recomendar al Ministerio de Salud Pública la cuarta dosis, sobre todo para algunos sectores más comprometidos, más vulnerables en los sanitarios. Desde el gobierno ya se había comprometido la posibilidad de vacunar a esos sectores. ¿Hay alguna novedad al respecto que se pueda anunciar? La novedad la dijiste tú. Es la aceptación por parte de la comisión asesora. Las vacunas están. La negociación que ha hecho Uruguay desde el principio hasta ahora, en estas últimas instancias, nos aseguramos dosis para todo aquel que la necesite. Le vuelvo al tema del salario de las jubilaciones. ¿Se van a recuperar ese salario perdido de jubilación en qué tiempo, en qué plazo? Hay un compromiso del gobierno de la recuperación salarial en el periodo de gobierno. Cuanto antes se pueda hacer, mejor. Y eso significa que los números del Uruguay sean buenos, y significa además que se genere empleo, y significa además que nosotros manejemos los recursos públicos de manera austera y eficiente, para que entre otras cosas se puedan dar los aumentos salariales, en este caso en el sector público, y estoy seguro que si hay más trabajo, como va a haber, y cuando se reúnen los consejos, cuando se reúnen los distintos sectores, ya han habido sectores que estuvieron por encima del daudo. ¿Por qué? Porque ha habido un éxito económico en estos tiempos. Y estoy seguro... Pero déjeme terminar, porque si no... Están adolescentes, ¿eh? Es el aire de acá, de esta zona. Estoy seguro que eso va a llevar adelante lo que tenemos comprometido, que es la recuperación salarial. Punto. Los escucho. Hay una conflictividad elevada, sobre todo dos conflictos importantes, uno en AEU y otro en ANCAP. ¿Cómo lo visualiza usted desde la presidencia de la República? A ver, el derecho a huelga es un derecho consagrado que hay que proteger y cuidar a los que quieren trabajar. No quiero entrar en discusión, no voy a entrar en el tema de la LUC, vamos a ser claros, porque vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué hace la LUC? La LUC es justa. La LUC genera la libertad de que la gente, si quiere parar, que pare, hacer huelga, y si dentro de eso mismo, fábrica, industria, comercio, la gente quiere trabajar, que puede trabajar. Entonces, no quiero entrar en una discusión si tienen razones o no. Obviamente, cuando uno ve lo que ha sido el salario y los privilegios económicos del sector de la banca pública, cuando uno ve el desempleo que hay en otros lugares o gente que no se ha beneficiado en estos tiempos o más, que se ha perjudicado, no... No dije nada. Estoy a punto de preguntarle yo a ustedes. Pero va a mediar el conflicto. No, déjeme terminar, porque si no me dejan terminar, es como que me siento... No parece lo más lógico un paro en ese sentido. Entre otras cosas, si la medida en la que se anuncia, y estamos obviamente en temas especulativos, frenar la actividad bancaria, financiera, pública, es frenar gran parte del aparato económico del país. No parece justo con aquellos que la van a padecer. Sobre ANCAP, porque me preguntaban dos cosas. Sobre ANCAP, ya tuvimos una mala experiencia en la refinería. Ayer ustedes leyeron el comunicado del directorio de ANCAP. El directorio de ANCAP tuvo que frenar en minas el ingenio, porque como se producía ese paro y no se iban a poder manejar las máquinas adecuadamente, se podían romper. Y eso es plata que tienen que poner los uruguayos. Mi percepción es que el reclamo, aunque no se comparta, es legítimo. Mi percepción es que las medidas son exageradas, pero yo no sé quién para evaluarlo. ¿Cómo ve, presidente, el acercamiento ahora con este...? La carta de bienvenida. O sea, ¿mediación para qué? Para que, bueno, tanto el Ministerio de Economía como la OPP se sienten a negociar... Nosotros somos, a ver, un gobierno que ha dialogado con todo el mundo, usted está todo el día en la Torre Ejecutiva. Saca número y entra, o sin número, hablamos con todo. No quiere decir que nos pongamos de acuerdo. En este caso puntual, no parecen ser los funcionarios públicos que hayan sido, de alguna manera, perjudicados en esta etapa. ¿Hay alguna posibilidad de intervenir en este conflicto para evitar una afectación en la cadena de pagos? Ya se están afectando los cheques. Desde ese punto de vista, el gobierno me imagino que va a haber cierta preocupación. ¿Puede haber una intervención para evitar la afectación de la cadena de pagos? Para empezar, no echar leña al fuego. Y después hay tres conceptos que para mí son muy importantes en una acción de gobierno, que es la paciencia, la prudencia y el equilibrio. Y las palabras justas te las agrego también. ¿Cómo ve Uruguay el acercamiento de Brasil y Argentina a Rusia ahora en este momento tan frágil que tiene el mundo? Son políticas particulares de cada país, sobre la cual no me corresponde opinar. En estos días, el presidente pro-témpore del Mercosur, Mario Abdo, está intentando que el Mercosur emita una declaración en conjunto. Veremos a ver qué sucede al respecto. Presidente, ¿qué está la obra pública? El shock de obra pública que se iba a hacer de este gobierno. ¿Y hay preocupación por el tema de atrasos en lo que tiene que ver con ese proyecto de regularización de asignamientos? Recién venía con el ministro de Transporte revisando los números. Si mal no recuerdo, la inversión de este año va a ser muy grande, supera los 800 millones de dólares. Ustedes seguramente ayer escucharon a los dirigentes de la Cámara de la Construcción, hablan de un muy buen 2021, de un muy buen 2022. En el 2023 salen unas obras grandes, porque las obras son buenas a empezarlas y terminarlas. Ahora, el día que se termina, ¿qué pasa? Hay menos con tanta y sonante, porque no se está pagando la obra o se terminó de pagar. Ya no está impactando en esa zona y obviamente hay menos jornales. La planificación del gobierno tiene que ser el estímulo de inversiones privadas. Ustedes escucharon a la ministra de Economía, 4.000 millones de dólares en proyectos promovidos que tienen que hacerse efectivos o comenzar en el plazo de dos años. Ahí hay un dinero importante a invertir. Y después la obra pública. Estamos en esto hoy y hay mucha obra pública, mucha licitación que se ha llamado en estos días por parte del Ministerio de Transporte al respecto. Sobre el tema de asentamientos, no puedo confirmar lo que tú planteás de atrasos. No lo puedo confirmar. Se está haciendo un trabajo muy de hilar fino, porque ustedes bien saben que no todos los asentamientos tienen las mismas condiciones. No tienen las mismas condiciones legales, no tienen las mismas condiciones sanitarias, o sea, sobre dónde están insertados, no tienen las mismas condiciones sociales, no tienen las mismas condiciones económicas, las viviendas no son siempre las mismas, con lo cual el abordaje tiene que ser muy a medida. Y para eso nosotros creemos que hay un socio fundamental que son las intendencias departamentales, que conocen, que saben, que conocen al vecino, que saben cuál es el asentamiento que necesita antes de ser solucionado, cuál es el realojado, cuál es el regularizado. Yo no creo que haya un atraso en ese sentido, sino que hay un trabajo que no se ve, que es de planificación para llevar adelante los recursos que se consiguieron en la rendición de cuentas pasadas. Presidente, se ha hablado toda la mañana del puente. ¿Y la balsa? ¿Hay algún proyecto en qué queda? ¿Qué es el futuro de la balsa? Imagino que nos está proponiendo que nos hagamos el puente y dejemos la balsa. A ver, a ver. No, no, pero está bien la pregunta. ¿Me está preguntando por la balsa o por los balseros? Las dos cosas. ¿Y los balseros? Veremos. La idea del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que recién me comentaba, es mantener un par de balsas en el país. Más como un tema de paseo turístico. Sabemos que hay mucha gente que disfruta ese paseo, con lo cual, obviamente, la mayoría del tránsito va a pasar por donde va a pasar, que es el puente, que es el progreso, y seguramente, no sé si es de caso, quizá la de San Gregorio, de Polanco, alguna otra, subsista la balsa como un tema más turístico que otra cosa. Tiene sus costos. ¿Qué cosa? La balsa. Y obviamente, todo tiene sus costos. ¿Presidente, ¿siente que el referéndum es un plebiscito a su gestión? Eso le tendría que preguntar a los que lo impulsaron. ¿Usted cómo lo siente? Yo siento que... Que nosotros, durante muchos años, fuimos recogiendo la opinión de los uruguayos a lo largo y ancho del país, de cuáles eran las necesidades. Siento que hubo un trabajo profesional entre los ciudadanos y los técnicos de mucho tiempo, que llevó a redactar este proyecto de ley de urgente consideración. Siento que además se lo presentamos a la ciudadanía como un contrato. O sea, parte de nuestro contrato con los uruguayos, ¿cuál era? La ley de urgente consideración. Ya en noviembre o diciembre del 2017 dijimos que iba a haber un proyecto de ley de urgente consideración. Antes de asumirlo, presentamos a la opinión pública. Es un caso histórico. La opinión pública conoció el borrador del proyecto meses antes de asumir. Como estábamos en pandemia y no queríamos que por el funcionamiento distinto del Parlamento la gente no tuviera acceso, se lo presentamos a la oposición y a todos los partidos semanas antes de presentarlo formalmente. Después se discutió cómo legalmente establece la Constitución. Se votaron muchos artículos. Y además, y esto para mí es fundamental, la ley tiene más de un año y nueve meses de vigencia. Entonces a mí me gustaría, si tiene un rato después de churrasquear, capaz que los invita alguien acá a comer algo, que vayan acá por charqueada, que crucen a Cebollatí y le pregunten a cualquier vecino ¿a usted lo perjudicó la LUC? ¿A usted se siente que esta ley que tiene un año y nueve meses lo perjudicó? Entonces, después, si la respuesta es negativa como yo creo, hay que preguntarle si tuvo algún beneficio. Desde mi punto de vista, este referéndum, mi punto de vista, obviamente, no los que yo en la fuerza lo juntaron a la firma, es un referéndum contra una buena ley que fue un compromiso al gobierno y que lo estamos cumpliendo. ¿Qué integrante del Poder Ejecutivo va a debatir? Si se va adelante un debate... No sé, no sé, no sé. ¿Le pidieron la cadena ya? Escuché por ustedes que le iban a pedir. ¿Se la da para marzo? Para cuando les quede mejor. ¿La fecha la define? Bueno, lo vamos a conversar. Nos hablamos todo el tiempo, lo vamos a conversar. Van a ser cadenas. Y seguramente los que defienden la ley también, ¿no? ¿Va a entrar el diciembre en la campaña o todavía el tiempo al tiempo? ¿Qué es? Entrar a ser altos no. No, recorrer no puedo. Pero selectismo político, menos. Yo soy el presidente de todos los uruguayos. Ahora, defender la ley como estoy tratando de hacer con ustedes, eso que es un fax que suena ahí, eso que es eso. Eso vieja. Algo más, no. ¿Le preocupa el nivel que ha tenido la campaña? Se habla de mucha... Mucha... Parece un fax eso, ¿no? Se habla de mucha mentira, de mucho engaño. ¿Le preocupa el nivel que se habla de la mesa? Pero como presidente, si le preocupa el nivel de la campaña. No, no, no sé. No sé. Yo soy el presidente de todos los uruguayos. Yo entiendo que la pregunta que vos tenés que meter en el centro pero yo no la voy a cabezar. Presidente, el ex canciller Nino Boa dijo en las últimas horas que era la política exterior del gobierno conservadora. ¿Qué reflexión? Nada, ninguna. Está en todo su derecho. Obviamente no la comparto. Presidente, Manu Dio para la zona después del puente. Y bueno, se supone que eso trae actividad económica y eso traería mano de obra, se supone, es la idea. Es el reclamo de los vecinos. Un mensaje para la charqueada. Sí. Estamos directamente con Radio Patria. Bueno, saludos a la gente de Radio Patria. ¿Cómo estamos? Bien, bien, contentos de estar acá. ¿Hay un proyecto importante para el departamento? Bueno, ¿esto qué te parece? Bueno, ¿esto importante? Bueno, ¿alguna ruta también? Fuente de trabajo, eso sí. Bueno, esto genera movimiento. Señor presidente, muchas gracias. Vale, gracias, cuidado.